Llegas tarde de trabajar siendo otra excusa más Doble o nada será mi apuesta final Si no fue casualidad dime lo que piensas ahora Si no fue casualidad dime lo que esperas ahora Oras antes de verte era fácil decidir Darte la espalda será mi respuesta final Si no fue casualidad dime lo que piensas ahora Si no fue casualidad dime lo que esperas ahora Ahora de mí Ahora de mí Ahora Llegas tarde de trabajar siendo otra Tan tarde que ya es pronto para mí Si no fue casualidad dime lo que piensas ahora Si no fue casualidad dime lo que esperas ahora Si no fue casualidad dime lo que piensas ahora Si no fue casualidad dime lo que esperas ahora Darte la espalda Desde la deepest Disp원ado por laRadio